O gloria inmarcesible, venció a Luguay con fervor A pesar de la expulsión, demostraron calidad Con variantes tácticas y entrega O jubiló inmortal en su lealtad En su lealtad Néstor Lorenzo, estratega con visión y certeza Supo ajustar el juego ante la difícil pieza Defensa de cinco, sin un nueve definido Mostraron que la tricolor es un equipo unido Los suplentes al campo, con garra y convicción Camina, Arias, Uribe y Castaño sin excepción Cada uno aportó al triunfo con su habilidad Para mantener el resultado con férrea intensidad Davinson Sánchez, líder sólido en la defensa Camilo Vargas, portero seguro con presencia James Rodríguez, maestro con su surda magistral Seis asistencia, récord en la copa, el bien germina ya De la final Argentina, espera con fervor Colombia con corazón y fútbol superior Por la gloria, por el honor, por la historia Que recume el júbilo inmortal en surco de dolores Viva la victoria, descensa de cinco, sin un nueve definido Mostraron que la tricolor es un equipo unido Es un equipo unido Los suplentes al campo, con garra y convicción Minar y convicción Minarías, Uribe y Castaño sin excepción Cada uno aportó al triunfo con su habilidad Para mantener el resultado con férrea intensidad Davinson Sánchez, líder sólido en la defensa Camilo Vargas, portero seguro con presencia James Rodríguez, maestro con su surda magistral Seis asistencia, récord en la copa, el bien germina ya En la final Argentina, espera con fervor Colombia con corazón y fútbol superior Por la gloria, por el honor, por la historia Que retumbe el júbilo inmortal en surco de dolores Viva la victoria Viva la victoria En la final Argentina, espera con fervor Colombia con corazón y fútbol superior Por la gloria, por el honor, por la historia Que retumbe el júbilo inmortal en surco de dolores Viva la victoria Viva la victoria Viva la victoria Viva la victoria Gracias.